Jorge Arce Rodríguez, director de Protección Civil y Bomberos en Nayarit, informó que el huracán Dora toma fuerza, por lo que en las próximas horas estará alcanzando una categoría 5 en la escala de Zafiro Simpson, por lo que desde la tarde noche de ayer, la zona costa del estado ya registra sus primeras afectaciones. Sabemos de antemano que está tomando fuerza, probablemente se convierta o llegue a categoría 5 en el transcurso del día, entonces vamos a estar muy al pendiente, sabemos que dentro del estado de Nayarit estamos dentro del sistema de alertamiento temprano de la coordinación general en color azul, entonces vamos iniciando una etapa de alertamiento en donde vamos a estar preparados para cualquier situación de emergencia que se presente, y si hemos tenido algunos reportes de algunos deslaves, de algunas pequeñas inundaciones en partes bajas, en zonas bajas y se han atendido, lógicamente sin mayor afectación. Arce Rodríguez explicó que los efectos del huracán Dora ya se han reflejado en la zona costera de Nayarit, particularmente en un alto oleaje en playas y ríos, como es el caso particular del río Santiago. Tenemos gente en las zonas costeras, el día de hoy salió un grupo hacia el municipio de Santiago a hacer unas evaluaciones y unos reportes que se habían tenido de esa zona, entonces apoyando al municipio, estamos trabajando en ello, estamos trabajando también en las bases regionales en donde reforzamos el apoyo hacia la población y estar al pendiente más que nada sobre el fenómeno. Sobre el desplazamiento de Dora dijo. Sabemos que va paralelo hacia las costas nacionales, el historial que se tiene en cuanto a este tipo de huracanes, en cuanto a fechas, en cuanto a modalidades que se están presentando, Condora, no hay pronóstico que llegue a impactar en tierra, entonces vamos a esperar el seguimiento que siga por las costas, por el litoral nacional y abriéndose hacia mar adentro, entonces vamos a estar al pendiente atendiendo los avisos y los bolestines meteorológicos. Hay un reporte de la Secretaría de Marina en donde se espera oleaje alto, un incremento en la marea, entonces hay puertos ya cerrados, están tomando las precauciones en los puertos para evitar precisamente alguna tragedia, alguna situación que se pueda presentar, Entonces están cerrando puertos desde Oaxaca hasta el estado de Jalisco. En cuanto a acciones locales, precisó. Nosotros vamos a empezar a tomar las medidas necesarias, la Secretaría de Marina ya también tiene el alertamiento, igual que las demás dependencias. Vamos a estar trabajando en coordinación con ellos, con la Comisión Federal de Electricidad, ya que por ahí el fenómeno nos informan que vamos a tener lluvias fuertes en zonas serranas, entonces vamos a poner atención en todas las zonas del estado de Nayarit para atender a la población y avisar y estar preparado para cualquier situación que se pueda presentar. Ante este panorama de alerta, el titular de Protección Civil en Nayarit hizo la siguiente recomendación. Aprovecho también sus medios para avisar a la población que tome las medidas preventivas, que evite el cruzar arroyos y ríos en cuanto a su incremento de cauce, se vean rebasados, elevados, y de igual manera en vehículos, pues el evitar manejar en situaciones de lluvia extrema para evitar accidentes, ¿verdad?, y estar seguros también de que tengan identificados los albergues, ¿verdad?, para cualquier situación que se pueda presentar y si las dependencias o las autoridades designan o asignan o dan la información de que se tiene que desalojar alguna zona vulnerable, pues hacerlo de inmediato y con toda seguridad.